Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero mostrar mi rutina de día para este periodo que es otoño-invierno. Yo tengo distintas rutinas. Uso a la mañana determinados productos y a la noche uso otros. Y además cambio las rutinas entre primavera-verano y otoño-invierno. Básicamente la diferencia entre las rutinas de otoño-invierno y las de primavera-verano es que en otoño-invierno incorporo ácidos a las rutinas. Y uso cremas un poco más consistentes, mientras que en primavera-verano, como tengo piel mixta y con el calor es como que las cremas me resultan muy pesadas y son muy densas, uso cremas tipo gel. Pero bueno, habiendo dicho esto, hoy les voy a mostrar la rutina de mañana de otoño-invierno. Voy a arrancar con este jabón. Este es un jabón de la línea Skin Resource de Givenchy. Voy a poner así apenas un poquito y lo que voy a hacer es mojar de la mano, masajearlo entre los dedos para que se forme como una pastita así y aplicarlo en toda la cara. Esto lo que va a hacer es eliminar cualquier resto de cremas o productos que me haya puesto para la noche. Ahora voy a mojar una de estas toallitas así redondas, voy a mojar bien con agua y lo voy a enjuagar. Esto también lo podría enjuagar directamente bajo la... o sea, con el agua de la canilla con las manos, que es como normalmente lo hago, pero bueno, ahora para el video se lo muestro así que es menos complicado. Enjuago bien, de manera que no quede ningún resto de jabón. Esto, la verdad que este jabón es muy suave y toda la línea Skin Resource, que es la línea celestita, medio verdosa, bueno, ese color así raro, es una línea hecha como para... para pieles sensibles, entonces está la verdad que muy muy buena y tiene un aroma exquisito, tiene un aroma, no sé, como a frutas exóticas, no sé, de riquísimo. Ahora voy a ir a la loción, que es el segundo paso, siempre de la misma línea. La loción es así, tiene una consistencia acosa, líquida, la fruta entre las manos y la pongo, pero si bien es líquida, es como un poquito más untuosita que cualquier, no sé, que un tónico, un tónico es totalmente líquido, esto es líquido, pero tiene como una textura que cuando uno la toca es un poco más densa. Y lo que hace es ayudar a la piel, o sea, le da una prehidratación a la piel, porque cuando uno pone jabón o limpiador y demás, es como que altera el pH. Esto devuelve el pH a su lugar y prehidrata la piel. Entonces la prepara para todos los productos que vamos a poner después. Yo voy a usar como tercer paso estos dos serums que estoy probando de Mary Kay, que uno es con ácido ferúlico y niacinamida para dar brillo, y el otro dice que es vitamina C y resveratrol para reducir líneas finas. Así que bueno, voy a poner primero el de vitamina C, que normalmente suelen ser como los demás líquidos. Ven, es así, es marrón, porque la vitamina C en general oxida, y entonces los líquidos son oscuros. Ven, así. Entonces esto lo voy a aplicar en muy, muy líquido. Lo voy a aplicar en las cien manos y lo voy a pasar por toda la cara y el cuello hasta que absorba. Se absorba muy rápido. Y ahora voy a ir con el de ácido ferúlico y niacinamida, que ven, este es un poquito más denso, no mucho más. Este sí es transparente. Y también lo pongo. Tengan cuidado no ponerlo ni sobre los labios ni sobre los ojos, porque si bien estos son ácidos livianos, porque de vitamina C, ácido ferúlico y niacinamida, no tienen que ir ni en contacto con la boca ni con los ojos. Bien, una vez que absorbieron, yo siempre extiendo un poquito al escote, o sea, cuello y escote siempre. Una vez que absorbió, vamos a ir a la crema. Yo estoy usando la Hydra Beauty Micro Cream de Chanel para las mañanas, que es una crema sin gel, bastante liviana, pero muy, muy humectante. Y a la mañana me gustan las cremas en gel, porque como después me maquillo, entonces quiero que la crema no sea tan densa, para que se absorba rápido y el maquillaje me quede impecable y me dure más tiempo. En cambio, a la noche me pongo cremas un poco más consistentes, un poco más pesaditas. Además, a la noche generalmente lo que hago es usar o ácido glicólico, a veces voy alternando con ácido retinoico, entonces lo voy manejando también según la necesidad de la piel en ese momento. Otro día les voy a hacer una rutina de noche para que vean, y bueno, entonces pues como para sellar todo eso, generalmente uso cremas un poquito más pesadas. Y ahora por último, bueno, penúltimo porque falta el protector solar, voy a usar este contorno de ojos. Este contorno de ojos de Ixandoren es muy livianito, por eso también me gusta aplicarlo a la mañana, porque como les decía, como después me maquillo, lo que hace esto es que se absorbe mucho más rápido y entonces es más fácil para el maquillaje, ¿no? Si la cara queda muy cargada con muchas cremas muy pesadas, como saben, después el maquillaje no dura o no queda bien. Entonces, a la mañana yo trato de usar, si bien uso muchas cosas, trato de que sean cosas bastante liviales. Ahora me voy a poner este protector en los labios, que es el Lip Maximizer con colágeno activo de Dior. Así, así, hidrato los labios. Muy importante porque aparte ahora en invierno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me descaman, se me agrietan, entonces los tengo que tener siempre muy bien hidratados. Y por último, como cierre, digamos, de todo, espero que todo absorba, pero las cremas ya están totalmente absorbidas, pongo un protector solar. Yo estoy usando este de Esteloder que me encanta porque es muy, muy livianito, entonces no agrega, como ven, es así, es una crema, pero es muy liviana, entonces es como que no me agrega como pesadez en cuanto a cremas, a la piel, como para poder maquillar. Entonces, con esto la aplico, dejo un rato y ya es como que se absorbió y puedo maquillar perfectamente. Recuerden, siempre poner protector solar porque como una parte se pone ácido, más allá de los ácidos, usar ácido o no, siempre hay que protegerse del sol, además de los rayos azules que ahora con el celular, la computadora, todo eso, al final, no es solamente al sol que uno tiene radiaciones. Pero, sobre todo, si usan ácidos en invierno, como hago yo, con más razón, porque los ácidos generalmente descaman y sensibilizan la piel. Yo tengo varios más que ahora les voy a mostrar. Tengo este, que es muy lindo también, es una línea coreana, que me encantó, lo vi en unos... en YouTube, y la verdad lo quise probar, me parece riquísimo. O sea, es muy lindo y también es una consistencia muy, muy liviana. ¿Ven? Es casi, es parecido al de Esteloder, solo que obviamente cuesta mucho menos que el de Esteloder, porque el de Esteloder ahora, yo lo compré ya hace un tiempo, pero ahora se fue a la nube, es el precio. Si no, dentro de líneas muy buenas, pero más económicas, este del arroz, que es súper lindo, es bien, bien, también muy, muy livianito, y no tiene... ¿Ven? Es casi líquido. Y tampoco deja una consistencia grasa, porque el tema es que tienen que ser livianos para poder ponérselos y después maquillarse, ¿no? No es como el protector que uno se pone en verano para ir a la pileta, de total no tiene nada. Este, el líquido, si bien este deja un poco más de residuos, o sea, es un poco más oleoso, un poquito, no mucho, que el de Esteloder o que el de... que esta línea coreana, que se llama Beauty of Joseon. Y si no, este que es mi salvación, también de la Roche, este es excelente porque a veces me olvido de ponérmelo y a lo mejor me maquillé, me acordé al final del maquillaje y pongo esto encima y listo, y me salva. O si quiero reaplicar, ¿vieron que hay que reaplicar después de una determinada cantidad de horas? Reaplico con esto, porque cuando uno está maquillado no se puede poner la crema encima. Así que uso este. Pero bueno, esos son los pasos. Esto que les mostré fueron como varias alternativas para el protector solar. Lo importante es que se lo pongan, usen el que más le guste. Y bueno, esta fue la rutina de todas las mañanas. En realidad voy variando. Ahora estoy con esta, pero cuando se me terminan estos productos a mí me encanta probar, entonces uso otros. Así que voy variando. Pero en general, ahora estoy mucho. Con la vitamina C y con el redveratrol, que la verdad es que me encantan. En realidad son cuatro ácidos, porque tengo ácido ferulico, niacinamida, vitamina C y redveratrol. Me encanta. Faltaría un hialurónico y estamos completos. Así que bueno, espero que les guste. Cuéntenme cómo hacen ustedes sus rutinas mañaneras. Y nos vemos en el próximo video. Chao.